¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a sesiones online de Portal Odontólogos, ya estamos conectados con el doctor Luis Antonio Morales Vázquez, estamos transmitiendo remotamente desde Chihuahua, muchísimas gracias y bienvenido. Vamos a presentarlo y bueno pues ya estamos leyendo sus saludos y algunos países, algunas ciudades que ya están aquí conectados, bienvenidos. Él cuenta con licenciatura en odontología, egresado de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de 1998 al 2000, maestría en odontología, egresado con mención honorífica de la Universidad Latinoamericana en el 2002 al 2004. Ex profesor de endodoncia y clínica integral de la Escuela Militar de Odontología de 2007, con decoración del mérito docente por su actuación como profesor del Sistema Educativo Militar. Editor en jefe de la revista Endodoncia Militar 2017-2018 a la fecha coeditor. Muchísimas gracias doctor, bienvenido con el tema de esta tarde, la regeneración ósea guiada en la cirugía endodóntica, agradeciendo al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC. Muchísimas gracias y bienvenido doctor, adelante con su presentación. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares por la oportunidad de poder participarles un poco de la experiencia que como profesional de la endodoncia he logrado acumular durante 20 años desde que terminé la misma. Esto es una forma de ver, siempre he pensado o siempre he dicho que todas las escuelas, licenciaturas en odontología, especialidades, maestría y todo lo demás, se manejan en base a una escuela. No es la escuela física, no es la escuela de los maestros, es la orientación que nosotros llevamos como especialistas, como profesionistas. Entonces, el motivo de la plática es, como les dije, compartir un poco de mi experiencia, no es entrar en conflicto con lo que hayan aprendido o lo que no hayan aprendido, es una cuestión que a mí me ha resultado y que espero que sea de su agrado. La ontología en particular, como dice esta diapositiva, nos pide que nosotros seamos profesionales 100% dedicados a la atención de los pacientes. Dentro de la ontología, la endodoncia es una de las especialidades más demandantes. ¿Por qué el hecho de decir esto? Porque constantemente está cambiando, está cambiando en su forma de presentar los productos, en sus instrumentos, en los aditamentos, en la forma de diagnóstico y en todo lo que podemos nosotros ofrecerle al paciente. Lo que no ha cambiado es la endodoncia en sí, porque el conducto se sigue instrumentando de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se sigue rellenando con el material más adecuado que es la puta percha, pero las técnicas de instrumentación, de asimilación y todo lo demás es lo que va cambiando. La plática la vamos a hacer un poquito más amena y vamos a tratar de que veamos nosotros estar dividida en esta forma. Así, antecedentes, diagnóstico, cirugía nodóntica, indicaciones, contraindicaciones, lo que es regeneración ósea y casos clínicos. Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico es la forma adecuada de llegar a la conclusión después de utilizar auxiliares, interrogatorio, herramientas a nuestro alcance para poder presumir que sabemos qué tiene nuestro paciente. Nosotros debemos entender que la mejor forma de hacer que nuestro paciente o conocer a nuestro paciente es dejarlo hablar. El interrogatorio, para mi gusto, es un 60 o un 70% de la base del diagnóstico. Recuerden, el paciente hay que saberlo interrogar, porque muchas veces por descuido, muchas veces por pena, muchas veces por no querer, no nos dan en el documento la información que nosotros queremos. Entonces, dado los tiempos que se viven ahora, dado la forma en que se ha evolucionado, debemos de tener, aparte de una buena historia clínica, debemos de tener consentimientos informados para todo y cada uno de los procedimientos que hacemos, además de autorizaciones informadas para cirugía bucal, todo lo que en este momento dado la norma oficial mexicana nos pide y que debemos de tener. A parte de nuestra documentación, acuérdense que tenemos auxiliares del diagnóstico, auxiliares del diagnóstico que comenzaron con la sencilla radiografía periapical, que posteriormente fue una radiografía panorámica y que ahora hay otras muchas cosas más que podemos nosotros encontrar. Donde podemos ver desde reconstrucciones de los maxilares hasta el trayecto mismo del conducto, que nos va a decir si se puede o no se puede, si hay una bifurcación, si hay una obturación, si hay una calcificación. Todo en base a lograr un mejor diagnóstico. Ese diagnóstico nos permite atender mejor a nuestro paciente. Recuerden que, así como hemos evolucionado, también hay pruebas diagnósticas que no cambian. Las clínicas. El paciente le va a decir a ustedes, doctor, a mí me duele con que tome agua fría o me cepille los dientes. Doctor, no puedo tomar un poquito de nada caliente porque me duele. Doctor, no puedo tomar dulce. Doctor, si me golpeo el diente, me lastima y me duele. Doctor, cuando me toco arriba de la nariz o abajo de la nariz a un lado, siento que me molesta o se me mueve el diente. Todos esos signos, todos esos síntomas nos permiten a nosotros establecer un adecuado diagnóstico. En el caso de las enfermedades de alteración que degeneran en alteraciones periapicales, tenemos que ver, yo me baso en una muy sencilla. Hay infinidad de clasificaciones, pero en la que yo aprendí, como les decía en un tiempo, que veía yo con el doctor Leonardo. Y el doctor Leonardo me permitía a mí dar una buena diagnóstico, principalmente de fases crónicas a fases agudas y la regreso y la cambio, ida y vuelta era lo que nos hacía. Para esta plática en particular, nos vamos a referir a lo que es periapical y algunos de los padecimientos y cómo los he tratado. Para poder pensar en esto, tenemos que ver lo que es cirugía endodóntica. La cirugía endodóntica, pues es toda la parte que se ocupa de la tensión de los tejidos de sostén del diente, endodónticamente tratado, para poder darle una última oportunidad. Nosotros pensamos que en el momento en que hacemos un procedimiento de endodoncia, la estadística dice que más de cada 100 casos, 95, 96 nos van a quedar bien. Nos vamos a equivocar en 3, 4, por sea factor de fatiga de instrumentos, por accesibilidad del conducto, por capacidad del doctor, por lo que ustedes quieran. Pero es un 95 a un 96%. Esta estadística desciende dramáticamente cuando ustedes hacen un retratamiento. Se hace hasta un 69, un 74% y cuando hacemos cirugía endodóntica, yo siempre les digo que es un volado. La cirugía endodóntica funciona o no funciona. Entonces hay que tener muy claro lo que es para nosotros ofrecerle al paciente cirugía endodóntica. Lo mismo, cuando tu referido te dice, ve con el doctor, te va a hacer cirugía. Y piensan que exclusivamente es abrir el diente, cortar el lápice, ponerle algo y se acabó. La cirugía endodóntica no es exclusivamente hacer una bisectomía. La cirugía endodóntica contiene muchas partes que podemos nosotros ofrecerle al paciente. Sus indicaciones nos dicen que son dientes con resorciones, dientes con lápices incompletos, dientes con fracasos de tratamiento. Y como vemos en la imagen, dientes que tienen un delta y conductos accesorios, que son los que normalmente nos provocan los problemas periapicales. Dientes que no se logran obturar o que no se limpian bien y que prevalecen conductos infectados o contaminados que permiten que se desarrolle un problema más. Sus contraindicaciones, pues el uso indiscriminado de la cirugía. Doctores, no todos los podemos solucionar con cirugía. Alteraciones sistémicas del paciente. Yo le manejo por decir un ejemplo. Ahorita en esta época en que está tan desarrollada ya en la enfermedad, en nuestra sociedad. Si tenemos un paciente diabético, les comento a mis pacientes, es como si tuviéramos el símbolo del yin y el yang. Mientras haya un proceso infeccioso alto, hay un azúcar alta, hay unos valores en glucosa altos. Si tenemos una glucosa alta, los procesos infecciosos no bajan. Entonces, debemos de hacer algo para romper ese proceso. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Tratar de retirar el factor contaminante infeccioso que le está provocando a nuestro paciente ese problema. Cuando tenemos factores anatómicos locales, resulta que siempre he pensado que es importante medir los niveles de nuestra capacidad. No voy a tratar de hacerle una endodoncia a una raíz palatina de un segundo molar inferior de un paciente que se encuentra con una apertura limitada. Normalmente es complicado. Factores relacionados con el operador son más que nada la capacidad o las ganas. Yo he visto muchos, o he tenido casos, he visto casos de endodoncistas que son magníficos. Cuando les ponen un conducto, con la curvatura que sea, lo instrumentan, lo oturan y lo dejan perfecto. Pero no les pidas que se llenen las manos con un poquito de sangre porque nada más no les gusta. Entonces, hay que ver y volvemos a lo mismo. Ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué funciona y qué no funciona en nuestras manos? Y factores económicos. Los factores económicos, recuerden doctores que ahorita y más en estos tiempos que se avecinan, nuestra economía o la economía del paciente no va a ser tan fácil decirle, te voy a cobrar tanto por la endodoncia, te voy a cobrar tanto por la cirugía y la cirugía necesita que lleves un sustituto óseo, una membrana y después de eso vas a tener que hacerle un poste, una corona y esperar que el procedimiento funcione. A esos valores agregados estamos haciendo que nuestro paciente gaste muchísimo dinero. Es muy importante que nosotros hagamos eso y tengamos cuidado. Los pasos de la técnica quirúrgica los colocan exclusivamente como una orientación. Todos y cada uno de nosotros que hemos estudiado y que hemos tenido la oportunidad de estar en las aulas, sabemos que esto es principalmente lo que necesitamos hacer. Desde un buen diseño del colgajo hasta una buena sutura, que es lo que nos permite a nosotros hacer y tener éxito en el tratamiento. Yo les digo a mis pacientes que en mi clínica tengo tres reglas sencillas, muy sencillitas. Nosotros debemos en la clínica decirle al paciente y así lo hacemos, que número uno, cuidamos la función. Si el diente se puede salvar, tratamos y nos esforzamos en salvarlo. Milagros no hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente viene con la referencia o con la indicación que le dicen, ve con el doctor Morales, que el doctor Morales te lo va a salvar. Y cuando llega el doctor Morales le dice, ya su diente no quiere. Su diente ya no puede, su diente no está indicado. El paciente lo primero que piensa es que no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque el doctor que lo refirió contigo, que lo ha atendido hace 10 años, le dice, el doctor te lo arregla. Y cuando tú le dices que no, es cuando él piensa que no lo quieres atender. ¿Qué es importante? Es muy importante que sepamos informar, orientar a nuestro paciente con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. La segunda regla, cuiden la estética, por favor, doctores. Entonces, no hay nada más feo que salga un paciente que va con un diente, por más que esté dañado, que salga sin el diente y que salga, en el caso de, me imagino, una anterior, de una dama joven o de un niño, una señorita, que le digan, te vas a ir, como coloquialmente decimos, chimuela. Normalmente les va a decir, no me dejo hacer nada y ahí me quedo. O a veces, cuando tenemos pacientes que son de la tercera edad, cuidan sus únicos dientes o a veces su único diente como si les acabara de erupcionar. No les gusta perder el diente. Entonces, cuiden la estética y traten de que el paciente quede convencido. Y por último, pues, como les decía yo, cuiden el dinero de sus pacientes. Ahorita, cualquier procedimiento que se complique, traten de que quede bien, de que no sea un tratamiento que dure seis meses, un año. El doctor Lazala decía en su libro que un tratamiento de endodontia que después de 20 años no fracasa o no funciona, es un fracaso endodóntico. Nosotros tenemos que ver dentro de la cirugía endodóntica la más recurrente, la pisectomía. Tenemos como indicaciones, reasarción a radicular, tecio radicular, lacerado, la perforación del conducto, una falsa vía, siempre que se requiera una operación retropical, la fractura de instrumentos, curvaturas inaccesibles, todo lo que nosotros pensamos que pueda ser causa de eso. Las contraindicaciones, falta de soporte óseo. Si tenemos un diente que la mitad de su longitud se va a perder con el corte apical, doctores no lo hagan. Si tenemos dientes que parecen fichas de dominó o teclas de piano que se mueven, tampoco lo hagan. Y como les decía yo, un acceso difícil a la área de operación, hay veces que hay que cuidar muchas, muchas estructuras, principalmente en la superior, lo que son seno paranasal, lo que sí es en el área inferior, superior, dentario inferior y muchas cosas que se nos pueden complicar si queremos. Es muy importante que nosotros, ahorita en los dos casos, que en las dos enfermedades que vamos a referir, que un diagnóstico diferencial entre un granuloma y un quiste, es que el granuloma, si nosotros vemos que no hay un área suficientemente amplia para que nos dé a nosotros la sospecha de que sea un quiste, en muchas ocasiones, la endodoncia exclusivamente funciona. En dado caso de que no sea así, necesitamos hacer una quistectomía y en el último de los casos, aparte de la quistectomía, la pisectomía y la obturación retrograda. La lesión se sospecha porque debemos pensar que es diferente el quiste, y ustedes lo van a ver un poquito más adelante, sale completamente cuando se logra hacer un buen debridamiento, un buen curretaje, sale completo. Sin ir a reventar, encontramos una solución amarilla y alina, que en ocasiones es muy, volvamos a decir, espesa. Podemos encontrar la elección de que este método depende mucho del examen radiológico. Vamos a ver que casi todos los tratamientos que encontramos así son hallazgos. El paciente le dice, ay, a mí me duele, me duele, me duele, me duele, pero no sé qué es, doctor. Toma radiografía y como que no queriendo se aparece. Y cosas como esta, donde encuentras un órgano dentario con un retenido y que te está provocando una lesión sumamente amplia y que afecta, en este caso, desde el central, lateral y canino. Les pido, por favor, que ahorita que las cosas se reactiven, reactivemos la economía de nuestro país. No estoy en Chihuahua. Chihuahua tiene el último tren de pasajeros y unos paisajes increíbles. Vamos a hablar de lo que es la prenatitis apical crónica. Como les decía yo, en este padecimiento nos da a nosotros granulomas, quistes y todo lo que tenemos en parte como la forma más fácil o todavía la forma que podemos darle a nosotros una recuperación al diente. Nosotros sabemos que debemos empezar con un buen interrogatorio. El paciente muchas veces nos va a decir que no le molesta. Pero hay veces que dice, doctor, no sé ni qué me molesta ni cuál le molesta, simplemente me duele. Por eso debemos de ser muy, muy puntuales en lo que hacemos. Debemos saber que a veces en ocasiones son pacientes que ya tuvieron un tratamiento previo de endodoncia que no necesariamente sea el mejor sino que simplemente está corto, pasado, sin suficiente calidad en la instrumentación y mucho menos en la obturación. Que son pacientes que no se terminaron de atender con otro doctor. Ojo, doctores, cuando un paciente llegue con ustedes con una cavidad de acceso que esté contaminada hay que pensar y interrogar perfectamente bien porque si en el momento que empieza a hablar de ustedes empieza a hablar mal el doctor anterior, el doctor anterior va a tener el problema de que nosotros nos sumemos probablemente a la siguiente, a la lista de los doctores de los que se expresa mal. Muchas veces lo que nos dicen no es cierto, muchas veces lo que nos dicen es a veces la falta de recursos donde ya no pudieron pagar la atención y el paciente acuérdense, sabe perfectamente bien lo que es y lo que quiere. Nosotros debemos hacer un buen estudio radiográfico, debemos hacer pruebas de sensibilidad y tratamientos. Definitivamente tenemos que ver qué es lo que nos pide el diente, qué nos pide el organismo. La periodista crónica o un brononome pical o un quiste es algo que de repente al paciente se le agudiza y el paciente llega sumamente inflamado con dolor. Nosotros vamos a ver ahorita una serie de fotografías de una paciente que me hablaron el domingo que así estaba, la recibí el lunes y cuando la recibí el lunes lo primero que hice fue identificar el problema. Hacer una cavidad de acceso, colocar una medicación intraconducto, permitirle que el diente y el conducto se descontaminara y desde nuestra primera radiografía hasta esta fotografía que está apareciendo ahorita fue de lunes a jueves. así como se inflamó espectacularmente la desinflamación fue muy muy buena definitivamente después de haber hecho drenaje por tejidos blandos y tejidos duros. Nosotros aparte le encuentro la radiografía como les digo colocamos identificamos el problema hicimos una conductometría para ver si había permeabilidad del conducto instrumentamos y colocamos medicación intraconducto que coloco Vitapex que trato de hacer que si es posible se se pase el medicamento a través del lápice y me llegue a la cavidad ¿para qué? porque me empiece a dar una descontaminación esto después de días de estarlo teniendo ahí es observamos que el Vitapex se reabsorbe y podemos estar seguro que ya hacemos nuestro tratamiento de endodoncia y posteriormente cirugía pisectomía obturación retrólea de lo que queramos en este caso particular la paciente tenía días tomando ya amoxacilina y cambié la terapéutica médica la terapéutica con las medicinas y le mandé dos inyecciones de penicinina de 800 mil unidades que como ustedes ven ahí dice abscesos endocarditis bacteriana parodontitis y todo lo que sea correspondiente a esa parte de la boca y mandé clindamicina cada ocho horas para profilaxis intervenciones dentales y periodontitis ojo hay que tener mucho cuidado y principalmente con la clindamicina ¿por qué? porque es un antibiótico que hemos o que se ha abusado mucho de él recuerden que si nosotros tenemos clindamicina durante más de 21 días en nuestro paciente que ocurre podemos provocar una colitis pseudomembranosa el paciente se queja alisemear del estómago tengo diarrea de lo demás ojo doctores no todos los medicamentos son para eso en este caso particular yo utilicé esto y como ustedes vieron me dio buen resultado estamos esperando que suceda esto esto lo hicimos a principios de marzo ya llevamos un control de urgencia perdón a finales de marzo llevamos un control de urgencia para poder ver cómo se hace el procedimiento quirúrgico la endodoncia ya se realizó viendo lo que es el quiste peripical volvemos aquí a que el quiste peripical es una parte de lo que nos vamos a encontrar lo que más nos vamos a encontrar en compañía de los granulomas igual tenemos que hacer una buena interrogación ver el cuadro clínico radiográfico las pruebas de sensibilidad y el tratamiento nosotros debemos de pensar que aquí puede ser necesaria la endodoncia el retratamiento la bisectomía la retocturación y si de plano pensamos que no es suficiente decirle al paciente su dientito no va a funcionar como les decía yo aproximadamente la tercera parte de los quistes se necesitan en forma accidental encontramos muchos que dicen hoy ¿qué es esto? y en cambio el paciente no siente nada porque no tiene molestias ha sido recurrente en ocasiones la aparición de una fístula donde es drena material burulento pero el paciente te dice no doctor pues me lo exprimo sale tantito me tomo un antibiótico y se lo quita si tiene más años en este tipo en este tipo de trabajo de padecimientos de automedicación es lo que hace que se complique y que nos dé más problemas las clases de lo que nosotros queremos en los quistes las vamos a encontrar en este tipo de de diagnóstico donde nosotros dividimos en prácticamente seis partes lo que nosotros podemos encontrar de los quistes recuerden hay padecimientos que se pueden recuperar exclusivamente con la endodoncia los que no se recuperan entran de parte de la clasificación y nos dan esos problemas sin ánimo de entrar en conflicto con los periodoncistas o con los endoperiodoncistas todo la regeneración no se ha quedado es un procedimiento que nos va a ayudar exclusivamente a que haya más reparación ósea rápido y a impedir que el tejido conectivo invada las cavidades óseas recuerden que por simple hecho por velocidad el tejido conectivo va a entrar más rápido y nos puede impedir una buena cicatrización en el caso de nosotros dice pues saben que esto se utiliza para qué para brindar estabilidad al diente para que si es un diente que está con movilidad en el momento que hagamos una buena limpieza un buen tratamiento de endodoncia un buen curetaje quitemos el quiste o el material infectado que esté ahí limpiemos que es condicionante que esté perfectamente bien limpio podamos nosotros colocar el material de regeneración que nos va a ayudar a que haya un mejor pronóstico la regeneración es una restauración y aquí dice que incluye injerto óseo realmente nosotros hacemos yo en mi experiencia personal coloco el injerto óseo y coloco membrana pero a veces en ocasiones exclusivamente el tejido el injerto óseo no utilizo tanto la membrana les digo que su indicación pues dice pérdida ósea provocada por un absceso periapical y las contraindicaciones que serían las más importantes es que haya una mala higiene oral que el paciente sea fumador a pesar de que los artículos esto que tiene aquí es un resumen de los artículos que hay en la red dice que se puede hacer un fumador yo la verdad es que ningún tipo de procedimiento dental desde una simple extracción hasta un implante recomiendo que el paciente nada más tenga una semana sin fumar es ilógico en una semana ni la nicotina circulante en el cuerpo se evita vamos a ver los casos clínicos como diría este alguien aquí a partir de ahorita son casos que han sido desde mi más tierna edad endodóntica empezamos con el con el primero el primero no fue realmente enfocado a la cirugía y a la regeneración tisular guiada yo era residente de segundo año de endodoncia de la escuela militar de odontología y como parte de nuestra formación se nos pedía que empezáramos con el gusto de estar escribiendo artículos el primer artículo que conozco como especialista o como estudiante de odontología de endodoncia perdón se manejó como un procedimiento endodóntico donde hice endodoncia blanqueamiento una cirugía con regeneración tisular guiada y colocación de membranas y todo lo llevé a cabo con un control del radio radiovisiógrafo TROFI que teníamos en aquel entonces en la unidad especialista odontológica del ejército mexicano entonces he sido un afortunado porque prácticamente toda mi carrera como endodoncista he trabajado con radiovisiografía yo hace mucho tiempo que dejé el líquido revelador las radiografías normales porque eso implicaba mucho más tiempo de trabajo y mucho más tiempo de espera para el paciente les comparto el primer caso llegó el paciente de esa manera se le hizo endodoncia encontramos la lesión y nosotros pensamos que era importante hacer el tratamiento de cirugía cuando hacemos la pisectomía nos encontramos con que el tronducto central estaba perfectamente bien instrumentado y obturado sin embargo vemos un conducto lateral necrótico ese conducto fue el que dio todo el problema aquí en el central entonces este en el lateral perdón y fue lo que tuvimos que tener ese cuidado posteriormente se hizo una retocturación en aquel entonces fue con supereva y colocamos hueso y membrana yo creo que ha funcionado desgraciadamente a la paciente no la seguía a ver pero pues este artículo tiene 20 años ha sido visitado 6.667 veces yo creo que como unas 6.000 mías pero las otras demás que le ha de haber servido para nosotros vemos aquí el caso que llevo con mejor control a partir de que yo empecé a hacer más cirugía y regeneración ósea guiada me di a la tarea de pensar en una ocasión que estaba revisando el artículo dije ¿por qué no utilicé todas las bondades del radiovisiógrafo? y a partir de ahí empecé con la utilización de una de una bondad que te permite el radiovisiógrafo que es la medición de densidad ósea eso nos da a nosotros un panorama muy muy bueno de lo que es el avance de tu tratamiento en este caso de este paciente hemos tenido un seguimiento a tres años y durante los tres años logramos ver que al principio el resultado de la lesión era un 6 de la parte más baja de ausencia de hueso por completo y encontramos que el valor promedio era muy 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 bajito nosotros hicimos el tratamiento colocamos sustituto óseo y empezamos a ver que una vez que tenemos el sustituto óseo en distintas barres aumentaba un 57% un 57 de densidad no es por ciento pero de densidad lo que nos decía que era mucho mejor esto ya fue en el 2015 después en el 2016 hicimos esta prueba y nuestro marcador lo colocamos exactamente donde estaba en la parte más baja al principio y ahora ya encontrábamos un 113 de densidad o sea que habíamos prácticamente duplicado el valor del hueso en ese lugar y el último perdón el último que hicimos que no lo veo por aquí fue de 2007 y ya estaba más mucho más denso igual haciendo énfasis en esto tenemos que pensar en que nosotros muchas veces vemos a la gente que llega y te dice en el caso de esta paciente en específico me decía doctores que me hicieron la endodoncia me pusieron una corona y a mí me sigue doliendo y me decía ¿qué es lo que tiene señora? me duele y me duele más cuando me presiono pues prácticamente el diente a la altura del frenio entonces ¿qué hacer? pues primero que nada este revisar radiográficamente y cuando veo radiográficamente digo ¡ah caray! un conducto accesorio una punta de gutapercha cemento algo que se haya ido por ahí entonces pues le tengo que proponer cirugía para que ella para poder hacer esto entonces aquí es una cirugía exploratoria más que nada cuando abrimos la cirugía exploratoria nos encontramos que el paciente tenía un brillito un brillito que era una instrumentación rotatoria una lima que se quedó dentro del bueno dentro del conducto y fuera del hueso en la encía por eso la paciente sentía tanto dolor es ahí es donde les digo a ustedes doctores que si no podemos mejor buscar el apoyo de alguien eso era un proceso completo es una hiatrogenia grave y en el caso particular siempre he sido muy mesurado en dar este recomendaciones yo no apoyo pacientes para perjudicar dentistas yo no les digo oiga que no señora yo no tengo yo la atiendo con todo gusto estoy viendo lo que estoy encontrando no sé que haya hecho el paciente sin embargo mi obligación es decirle esto está aquí yo lo que le puedo decir a usted es lo que encontré dentro de mi tratamiento y usted sabrá lo que hace con él no me gusta porque dicen que la casa del jabonero el que no cae resbala y los que trabajamos mucho por más que nos esforcemos tenemos que por siempre en equivocarnos como vemos al final aquí no fue necesario hacer una la regeneración es que colocamos un sellado en este caso particular es otro paciente aquí vamos a ver prácticamente cómo se localiza la lesión hicimos el levantamiento de colgajo y encontramos la lesión limpiamos obturamos y colocamos el hueso les comento que este en otras ocasiones uno de los que tengo con más más impacto es otro que vamos a ver dice este muchacho llega con una con una lesión con una fístula que drena sobre el central superior derecho y aquí es donde yo entro no en conflicto con la microcirugía que nos dicen que hagamos accesos pequeños ediciones pequeñas esto cuando vamos a quitar un quiste no podemos hacerlo pequeño necesitamos hacer un diente más allá de donde encontremos la lesión porque no sabemos a dónde está la extensión y si nosotros hacemos una incisión inicial y no tiene la suficiente extensión volver a cortar es a veces perjudicial nosotros hacemos el levantamiento del colgajo y vamos a encontrar que el diente está con un pedículo que lo une a la encía por donde se drenaba por donde se drenaba el material purulento uso baja velocidad a mí no me gusta utilizar alta velocidad la baja velocidad te da mejor control para restirar el hueso y cuando ustedes empiecen a dar cuenta dense la forma del tamaño del quiste que tenía este muchacho quitamos normalmente con todo material que utilizamos está limpio lo hacemos a cuatro a cuatro manos normalmente aquí vamos a ver que estoy limpiando el conducto en este caso exclusivo hay dos corrientes que te dicen si el caso viene con esa molestia pues trata de hacer lo mejor posible este señor es un caso especial por el que yo hice a la misma vez tratamiento de conductos limpieza de la cavidad retiré con quiste y todo lo demás porque era necesario de esa manera tenemos como se va quitando el pedazo del diente posteriormente del quiste y posteriormente colocamos RTR a mí en lo particular me ha funcionado muy bien no es comercial ni mucho menos pero me ha funcionado muy bien se adapta muy bien a la cavidad no se disgrega tanto y hay que colocarlo me gusta mucho la jeringa y sin embargo vamos a ver que también uso los conos y la importancia de esto también es que de alguna manera tenemos que tener cuidado porque la técnica dice que no debemos de presionar hay gente que quiere colocar el sustituto óseo y empacarlo de tal manera que sea completamente duro no acuérdense que el sustituto óseo va a servir como guía para que nosotros podamos este permitir que se forme el hueso natural o sea no es el que va a quedar al final sino que simplemente nos va a seguir como un inductor de la formación de hueso también suturamos y en ocasiones utilizo apósitos quirúrgicos ¿por qué? porque por ejemplo aquí donde estaba la fístula donde estaba la fístula se desgarró el tejido en el momento en que separamos el pedículo que le unía al hueso entonces hay que cuidar y es una forma adecuada yo creo que el colocar un apósito quirúrgico nos permite proteger parte de la incisión y de la sutura este otro también es un paciente masculino y el problema de esto es que ojo este paciente es como siempre he dicho los elementos que nos dedicamos a la salud los dentistas somos los peores pacientes no tenemos tiempo para atendernos y luego cuando estamos y nos están atendiendo como sabemos lo que nos están haciendo pensamos o queremos que nos atienda atender nosotros mismos no se puede pero dejamos de hacerlo en el caso particular este era un doctor con 56 años de edad con diabetes mellitus que no estaba controlada con una fístula recurrente y donde nosotros vemos que es un lateral igual con muchos problemas porque trae una una lesión que yo les digo que parece interrogación la ventaja del radiovisiógrafo es que cuando abres el el colgajo te vas a dar cuenta que es muy muy este real o muy parecido a lo que estás viendo radiográficamente sin embargo aquí ojo es una lesión capical clase F donde no tenemos una pared hay que tener mucho más cuidado nosotros hicimos el tratamiento colocamos regeneración ósea bajamos pusimos una membrana suturamos y así quedó nuestro diente después del tratamiento nosotros vemos en principio como lo hicimos con la medición con la densidad ósea vemos un 50% en el resultado y al final un 130% nosotros podemos pensar que fue un éxito este tratamiento y vemos el antes y el después desgraciadamente como les digo doctor pues no sé si después se reconstruyó el diente porque también hace sendodoncia hace cirugía y el paciente se le quita el dolor y no termina de protegerse el diente no lo obtura adecuadamente no pone un es adecuado y el diente sigue teniendo problemas este es otro también aquí vemos con lo que les decía yo fumador clase C aquí hicimos colocar primero se programa la endodoncia la cirugía y la colocación del insustituto vean la cantidad y la capacidad del diente en este diente si hicimos endodoncia primero y lo lojamos con tiempo para que se descontaminar y vean ustedes la cavidad que se hace no estaba ni siquiera este no fue necesario utilizar gran parte la pieza de mano porque con la simple cucharilla de Lucas fuimos retirando el hueso reblandecido hasta hacer esa colocación del material igual lo colocamos lo unimos y lo suturamos pero aquí ya empezamos a meterle un factor más cuando hicimos el tratamiento de endodoncia normalmente yo digo que ya es maña de magaña es dejo larga las endodoncias para localizar bien donde está la salida del lápice para darme una idea hasta donde debo de cortar entonces corté quité coloqué el sustituto de óseo y ya cuando tienes cosas que son grandes con pacientes que son dudosos número uno no me quedo con la responsabilidad sola lo mando a un reportista patológico el doctor te dice que el diagnóstico clínico cuál es pues yo le digo que un quiste radicular me mandan en el especimen y me reporta el patólogo que es una lesión quística compatible con quiste radicular o sea que mi diagnóstico afortunadamente fue correcto esto se le entrega una copia al paciente y una copia debe de quedar en su expediente y volvemos a lo mismo aquí también tenemos control control con el radiovisiógrafo para ver cómo está este a un año prácticamente de su tratamiento vemos algo muy simpático les digo yo a mis pacientes o en este caso les digo a usted teníamos un resultado de 61 antes de operar uno de 109 a los al mes a los 6 meses teníamos 125 pero al año un poquito más del año ya teníamos 103 y para mi gusto personal es que el paciente nunca terminó de rehabilitarse aquí no porque uno no no porque no se le diga en las hojas de indicaciones que yo le doy a mis pacientes dice deberá de hacer hacerse un procedimiento que termine la restauración del órgano dentario procedimiento independiente de lo que realiza el doctor morales en su tratamiento inicial desgraciadamente muchas veces nosotros no lo hacemos este es un paciente femenino aquí vamos a ver lo que yo les decía a ustedes lo que es colocar el vitapex el vitapex aquí hasta me dio la forma dicen mira está grande y nos juntamos bueno pues ahí lo que hicimos fue hacer colocar el vitapex dejar descontaminar hacer endodoncia y programar para cirugía igual en este plazo vamos a ver muy bien como después de terminar empezamos a ver en nuestro ángulo inferior derecho como empieza a salir el quiste afortunadamente lo pude resucionar bien vean ustedes la capacidad de ese quiste que abarcaba era uno con un pedículo muy amplio y muy grande colocamos el sustituto en jeringa y suturamos ahí donde lo compactamos lo suturamos quedó nuestro diente así y lo pudimos checar en este caso en este caso a mí me gusta mucho y lo muestro porque es una parte de la endodoncia también donde nosotros donde nosotros estamos viendo otro paciente femenino esta es una señora mayor de edad insulino dependiente que llegó a manejar niveles de insulina que de glucosa que yo le decía a la paciente es increíble de estar hospitalizada por semanas y con medicación este parenteral para poder de alguna este intravenosa para poder descenderla la glucosa de su cuerpo llegó hacia el consultorio con un tratamiento mal hecho y nosotros hicimos un tratamiento de conductos hicimos una radicectomía colocamos el sustituto y le pudimos dar seguimiento a 5 años cuando llegó ya saben el valor de 38 hicimos el tratamiento y la radicectomía y ya empezó a ver con lo que este generación de hueso de tal manera que nosotros lo vimos como estaba el diente posteriormente fue a otro lado a que la rehabilitaran le hicieron un puente la utilizaron como pilar este para una prótesis más amplia y después de 5 años estamos hablando del 17 nos damos cuenta que sigue funcionando en la actualidad la vez que la última vez que yo la vi desgraciadamente ya había perdido una pierna por la misma azúcar no he vuelto a verla este no puedo saber cómo esté pero a mí me da gusto saber que el procedimiento quirúrgico que se hizo de radicectomía funcionó durante más tiempo le pudimos dar un poquito más de calidad a la paciente que ya tenía muchos problemas en sí esto es una restricción radicular otra indicación pacientita de 22 años de edad jovencita acude a dolor con el cambio de coloración y nos dice que ya ha tenido mucha endodoncia pero que le sigue molestando cuando tomamos la radiografía nos damos cuenta que no está ahí lo que tenemos que hacer es quitarnos un poquito el gorrito de endodoncistas y decirles ¿saben qué mija? lo vamos a solucionar y en conjunto con el periodoncista de la clínica hicimos el procedimiento se retiraron los dientes se colocaron se limpió la cavidad posteriormente se utilizó el RTR en cono se colocaron en el diente se suturó y le pedimos a la protesista que nos hiciera una plaquita para que el paciente no se fuera a chimuelo imagínense 22 años universitaria y que ustedes le digan se va a ir así sin poder sonreír independientemente de la juventud una señorita muy guapa este quiste radicular también llegan y me dicen doctor me hicieron endodoncia pero ahí me sigue saliendo pus toma radiografía y lo primero que ves es que ya no tiene nada que hacer entonces lo referimos y dice me dijeron que usted operaba los quistes y yo traigo un quiste solucioneme ya hemos dado muchas vueltas afortunadamente he siempre dicho que parte de mi adestramiento quirúrgico fue en la especialidad y tuve la gran gran fortuna de trabajar en un ambiente hospitalario en la clínica en la unidad de especialidades odontológicas y en el hospital interregional de Chihuahua y trabajar hombro con hombro con el periodoncista y con el cirujano maxilofacial entonces mucho de mi adiestramiento quirúrgico fue después de la especialidad después de ser especialista durante muchos años y la mejor de las cosas es poder solucionar cosas que en ocasiones probablemente no me correspondan pero los pacientes se cansan de que vaya a tal lado o ve espéreme le voy a hablar al especialista para que venga o yo no lo hago en la mayoría de los casos si pueden solucionen doctores esa es la mejor la mejor recomendación que les puedo dar igual estudio estopatológico encontramos que nos decían quiste radicular y efectivamente fue quiste radicular y nosotros después de eso vemos una cavidad limpia sin ningún problema llegando aquí quiero decirles a ustedes que por tiempo vamos a hacer lo que son las conclusiones realmente la cirujano óptica como cualquier procedimiento que hagamos en la boca que hagamos bien va a ser bien fácil que funcione pero otra de las cosas que le digo a los pacientes es mientras estén en mi consultorio en mi sillón dental yo tengo el 100% de la responsabilidad saliendo de la clínica les doy el 50% y me quedan pendientes de su evolución de su tratamiento y como ustedes se han dado cuenta por mucho tiempo pero el 50% que les corresponde a ellos es cuidarse tener una general adecuada rehabilitar los dientes y acudir a sus citas de control si ese 50% no se lleva a cabo normalmente ¿qué pasa? fracasamos si nosotros hacemos un procedimiento y ese procedimiento le damos todos los plus que se pueda membrana hueso estudio de diagnóstico vamos a tener seguramente un porcentaje de éxito mucho mejor el inconveniente como el que todo es que el tratamiento y los costos ahora ya están haciendo que en algunas ocasiones sea prohibitivo además recuerden que debemos garantizarle el éxito al paciente si tienen duda de que no funciona no lo hagan no piensen en que tengo que pagar la renta o que tengo que pagar la letra del carro de la casa o porque el laboratorio el depósito lo que sea me voy a ganar 50 pesos después el loquito no es bien importante decía uno de mis maestros que fue el primero que me invitó a dar una clase Alina que respetaré por todo todo mi vida que cuántas veces podemos engañar a un paciente cuántos pacientes podemos engañar nuestros nuestros pacientes decía otro de mis doctores los médicos los médicos los errores de los médicos los médicos los ocultan bajo tierra así los de los dentistas andan caminando y te andan haciendo mala publicidad entonces mejor ser lo más honesto posible que eso nos va a permitir a nosotros tener mayor cantidad de pacientes que nos sigan a lo largo ya con 30 años de estar en esta profesión los que conocí como niños y esto es para mí un motivo satisfacción los que atendieron automediatría ya me traen a sus hijos entonces el ciclo da vuelta y por último no hagan un procedimiento si no tienen el adiestramiento adecuado y todos los medios necesarios ¿sí? porque hacer una pisectomía si no tienes a veces radiografía cuando a veces me llegan aquí pacientes con endodoncias que dicen ¿cómo se le hicieron? radiografía no nunca me tomo una radiografía entonces no son los especialistas es gente que hace las cosas pero que perjudica nuestra profesión no me queda más que agradecer al colegio agradecer a la su atención es un placer para mí haber podido platicar con ustedes recordarles que debemos de ser profesionales que en estos tiempos va a ser más complicado porque nos debemos de proteger y proteger a nuestra gente que trabaja con nosotros y a nuestros pacientes mis datos si quieren alguna cosa y la persona que me ha acompañado durante ya muchos muchos años gracias a ustedes buenas tardes perfecto doctor si nos ayuda a compartir su cámara ponerlo a cuadro y bueno pues gracias a todos los participantes ahí es el hashtag con el que pueden interactuar con nosotros ya hemos visto algunos que ponen sus constancias algunos que ponen sus fotos y bueno siempre es muy 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 interesante verlos vamos a regresar con el doctor Luis Antonio Morales Vázquez y vamos a leer algunos saludos algunas preguntas que tenemos doctor nos mandan saludos desde Toluca desde Veracruz desde Guadalajara Baja California Morelia Michoacán desde Curaçao República Dominicana South Carolina desde Los Mochis desde Atlanta Bolivia Colombia muchísimas gracias desde Perú desde Puebla varias partes de Perú nos da muchísimo muy gusto Nuevo Laredo Ciudad de México Nayarit Ciudad Victoria Paraguay Oaxaca Ecuador Cancún y bueno pues los Aguascalientes para tratar de comentar todo sin que no se nos vaya ninguno Honduras Houston también Coatzacoalcos Veracruz muchísimas gracias y bueno pues casi casi uno cada de cada estado está conectado qué gusto también estaba el doctor Brun mandando saludos agradeciendo a todos los asistentes por su participación y bueno pues desde luego al doctor Morales gracias un saludo doctor él está en Guadalajara muchas gracias también tenemos algunas preguntas y también hay muchas felicitaciones por el gran aporte excelentes palabras excelente información muy buena conferencia muchos aplausos y bueno todo esto se lo recomendamos y siempre le pasamos los links a nuestros conferencistas para que bueno pues usted los pueda ver directamente ya en en sus muros doctor ¿qué opina de los cementos biocerómicos en su aplicación como obturación y en apisectomía? Como todo lo que decía yo en la plática la aparición de nuevos materiales son para mi gusto personal este excelentes pero mientras no tengan un tiempo suficiente de aplicación de comprobación del resultado y de y de una buena vamos a decir seguimiento de los casos necesitamos pensar que como les decía yo por ejemplo en el caso de la gutapercha no tiene muchísimos años se utilizó en en la fabricación inclusive de pelotas de golf de cables submarinos de todo lo demás y ha seguido funcionando entonces lo importante de ser especialista es que nosotros puede haber que un doctor de práctica general haga una endodoncia bien pero el especialista es el que sabe aparte de hacer la endodoncia utilizar los materiales a disposición en sus manos y solucionar las complicaciones entonces si en sus manos funcionan este tipo de materiales hay que usarlos pero como les demostré dar seguimiento porque en ocasiones es como un boom de repente empieza yo no quisiera hacer una descalificación de nada porque les voy a repetir como al principio cada quien maneja lo que funciona lo que investiga lo que estudia en el caso de los biocerámicos yo estoy empezando a utilizarlos pero no tengo evidencia que me diga que funcionan más que funcionan mejor muchas gracias también nos mandan saludos desde Nayarit y desde Aguascalientes Brasil también están conectados muchas gracias el RTR lo utiliza para regeneración ósea si ese es el que utilizo tiene varias particularidades este es de buena manipulación no es tan caro ahorita desgraciadamente el gramo de hueso no lo consigue uno barato y aparte en dólares entonces la marca que patrocina el RTR excepto don tiene muy buena prestigio y el hueso también hay muy buenas marcas pero repito en base a lo que es la economía del paciente yo soy una persona que estoy convencido que debemos de cuidar eso porque si ustedes el doctor el protesista les refirió al paciente y ya tiene un presupuesto X sobre un tratamiento de rehabilitación ustedes en un momento dado le van a incrementar 10 mil pesos por una cirugía y una una endodoncia una cirugía el paciente va a empezar a medir lo que quiere hacer y entonces si no quiere andas echando a perder el diagnóstico y el tratamiento de tu referidor y volvemos a lo mismo estás para formar parte del equipo de salud que está teniendo el paciente he utilizado también el BIOS utilizo las membranas y todo lo demás pero si recuerdo el RTR para mí independientemente de que es más fácil conseguirlo gracias doctor ¿qué tipo de técnica utiliza para su preparación biomecánica de sus conductos se ven excelentes? ah bueno mira este tengo muchos años que utilizo este les digo la técnica morales terminando después de muchos años este como les decía yo los conductos son de arriba para abajo y de abajo para arriba entonces yo normalmente utilizo cada vez que es adecuada patentizo el conducto le doy una buena limpieza instrumentación rotatoria manejo mucho Densplay en las presentaciones que nos van hay varios sistemas que tiene la mayoría la uso dependiendo del tipo de conducto que sea porque por ejemplo para anteriores pues no necesitas tanta curvatura hay muy buenos sistemas y la obturación que me gusta de Densplay es que viene con sus puntas calibradas de acuerdo al instrumento que utilices lo que utiliza más o permite mayor facilidad en el en la obturación y en el tratamiento además de la rapidez Muchísimas gracias ¿El Vitapex lo utiliza para dientes permanentes? Sí esto lo utilizo como un una este un marcaje descontaminar el conducto ustedes saben que el Vitapex lo vamos a poder ver radiográficamente entonces como vieron en una de las radiografías nosotros necesitamos estar seguros de que todo nuestro conducto está permeable de que lo instrumentaste bien y si lo instrumentaste bien lo rigaste bien limpiaste lavaste normalmente el Vitapex te va a permitir una va a contribuir una desinfección y vamos a a ver conductos accesorios vamos a se va a marcar en la en la cavidad quística y es muy fácil este posteriormente se retira a mí en lo particular nunca me ha causado un problema de reacción y es como les mostré de la muchachita de los cuatro días de inflamación es espectacular a veces es muy muy rápido y el paciente refiere alivio alivio rápido gracias también está indicado para la para las para la enodoncia pediátrica sí gracias maneja algún tipo de membrana en la colocación del hueso como les dije sí o sea dependiendo de la amplitud la capacidad de regeneración muchas veces decían los al decirles yo de mi adiestramiento clínico este quirúrgico yo les puedo garantizar a cualquiera de los presentes que si ustedes ponen un diente central y le dicen a un periodoncista que haga pisectomía a un endodoncista que haga pisectomía y a un cirujano maxilobacel que haga cirugía a pesar de que las bases son iguales los procedimientos son iguales y la técnica debería ser igual operamos muy diferente muy muy diferente entonces yo normalmente cuando veo que la extensión es muy grande que están afectadas más de dos paredes utilizo las membranas en este caso ya es cuestión del tamaño de la forma pero si es es aconsejable de acuerdo al tratamiento no me gusta dar marcas porque en ocasiones dicen mira te recomiendo tal cosa y en mi mano no funcionó en esto si funciona esta no entonces normalmente si van a hacer una cirugía y consideran que la lesión está tan amplia como las que yo le presenté utilicen una membrana pero el cirujano maxilofacial que yo les digo no es no es presunción cuando yo empecé a trabajar con ella tenía mucho tiempo de especialista y me sentí orgulloso de decirle maestro y ser su alumno durante seis años trabajando él decía que las membranas no eran necesarias que lo más importante era hacer un un buen colgajo un buen levantamiento del colgajo y que cuidáramos el periósteo porque el periósteo iba a ayudarnos a formar hueso otra vez gracias un quiste dental en la pieza cuarenta y seis detectado por casualidad no refiere dolor al paciente que recomienda un kit un quiste un quiste perdón un quiste híjole pues primero hay que ver la calidad de la lesión el tamaño de la lesión la cercanía con el dentario si el diente ya tiene prótesis poste y corona si es válido si es el último diente porque a veces ya no tiene más molares a veces es pilar de una prótesis removible a veces es pilar de una prótesis fija todo esto es en base a lo que el paciente y el tratamiento necesite si ustedes me dicen a mí indícalos yo le dije que la cirugía indiscriminada no es adecuada lo que es adecuado es un buen diagnóstico una buena radiografía y la habilidad ¿por qué? porque si es un paciente que nada más tiene ese molar que le sirve para detener una prótesis parcial una prótesis bilateral muy contento soportada y le quitas el diente aparte de todo lo que le hiciste de prótesis enganchale con una prótesis removible y el paciente va a sentirse defraudado y muchas veces nos pasa a mí me da mucho por ejemplo que de repente encuentre a los pacientes que le dicen ¿y cuánto tiene con su prótesis mija? no doctor como 10 o 15 años oiga les puedo asegurar que cambiaron primero de carro le cambiaron llantas a su carro se cambiaron de zapatos pero de prótesis no las cambian y las usan como si fueran para irse con ellas de este mundo entonces hay que tener muchos cuidados en los factores normalmente cualquiera sea un segundo molar sea un segundo superior anterior premolares laterales hay que ser muy cuidados en el diagnóstico gracias ¿qué material recomienda para obturación retrógrada en el caso de un reimplante dentario? híjole en el caso de un reimplante dentario ahorita tenemos ahorita como público un compañero mío que es está trabajando al presidente del colegio nacional de denocistas mentales el doctor tiene mucha mucha experiencia y también años de estar haciendo esto pues yo creo que él está utilizando MTA yo realmente no realizo reimplantes porque volvemos a lo mismo decía una de mis doctoras que bueno que no se dedica a todo no podemos ser todólogos no podemos hacer ortodoncia endodoncia periodoncia prótesis cirugía odontopediatría y dentro de la endodoncia también no es válido decir pues voy a hacer todo más hay algo que nos uno de mis dichos es lo que funciona en tus manitas porque hay veces que de plano no nos funciona entonces los reimplantes es algo que se necesita mucho tiempo mucho mucha experiencia mucho trabajo entonces yo les recomiendo a ustedes por ahí está el link de nuestra página del colegio nacional de denocistas militares en facebook está uno que se llama endodoncia militar y háganme sus preguntas al doctor Juárez les va a dar la mejor orientación yo en ese caso me declaro neófito gracias en casos de inflamación aguda por una lesión periapical se recomienda indicar dexametasona inyectada acuérdese que los corticosteroides son difícil indicación porque los corticosteroides si nosotros no lo sabemos indicar no se eliminan del cuerpo producen retinopatías y nefropatías y si el paciente está teniendo un tratamiento yo solamente que sea muy muy importante lo llevo a recomendar utilizo solumedrol una solución inyectable una sola aplicación pero le pido al paciente siempre que hago una cirugía que las indicaciones sean frío 48 horas 25 30 minutos de colocación de frío por 25 30 minutos de descanso y después de 48 horas el calor local entonces hay que cuidar la posición pedir al paciente que no se no se acueste completamente sino que permanezca sentado y si es necesario dormir con una almohada o algo para que no no haga que el flujo sanguíneo se vaya más hacia la cabeza es normal evitar el ejercicio y algunas otras recomendaciones pero la dexametasona es es buena en ocasiones no siempre gracias paciente de 15 años tuvo ortodoncia desde los 12 años si presenta pérdida de hueso y reabsorción de ápices que se le recomienda al paciente primero que nada a ver si terminó su tratamiento de ortodoncia esa es una de las causales de reacción radicular movimientos rápidos y fuerzas muy grandes que hacen que los dientes se muevan de forma acelerada y provocan la regeneración digo la reabsorción en cualquier tipo de resorción radicular radicación oeste de los dientes la endodoncia nos ayuda pero yo he visto casos de dientes que han sido tratados con ortodoncia que pues prácticamente tienen raíces enanas y no necesitan no requieren no presentan cambio de color no presentan dolor no presentan movilidad entonces una máxima molestia que no es molestia no la molestes porque si no después el paciente no le estaba mi nieto no tenía color no tenía y resulta que les digo yo que el que tiene la culpa es el que lo trata gracias nos comenta el doctor que no ha terminado el tratamiento de ortodoncia hablar con el ortodoncista y decirle oye si ya no es necesario no le apliques tanta fuerza ya no le apliques tanta fuerza porque va a ser el problema de esto es que si recordamos un poquito el movimiento ortodóntico se basa en absorción y formación de hueso las raíces se van reposicionando y aposicionando entonces nosotros vamos a tener una raíz que hace un movimiento que absorbe el hueso y cuando se vuelve a ver va a haber formación de hueso alrededor ¿qué pasa? que llega un momento que el hueso empieza a ver la raíz como un factor extraño y se la empieza a comer prácticamente entonces hay que decirle al ortodoncista que si ya no es necesario que desactive ese ese tratamiento ahí y que no le dé más este fuerzas para tratar de detener poco a poco seguir el seguir un control radiográfico lo voy a repetir es magnífico la radiografía podemos medir y podemos ir viendo si hay un avance necesario o no gracias tocando un poquito el tema del reimplante dice ¿qué experiencia tiene el doctor? no conocemos esa parte pero a ver si la otra parte dice ¿qué experiencia tiene el doctor comparando el reimplante o una cirugía periapical o en qué casos recomendar cada procedimiento? estamos hablando de dos cosas bien diferentes una cirugía periapical una pisectomía un curetaje apical una reestructuración estamos hablando de qué está indicada qué es indicado lo que ya vimos cuando nosotros hacemos un reimplante es por ejemplo en el caso de la muchachita que les presenté que perdió los anteriores hubiera sido posible pensar en un en traer un premolar un premolar que por movimientos ortodónticos se fuera a perder y llevarlo o sea nosotros no estamos hablando de la noche y la mañana una cirugía periapical está indicada para tratar de salvar un órgano dentario un reimplante se utiliza de un diente que no vayamos a utilizar en un espacio donde ya no hay un diente que sea rehabilitable ni protésicamente ni recuperable con la endodoncia Ah perfecto muy clara la explicación buenísimo gracias tenemos muy buenos comentarios sigue muy buena plática excelente información y muy prácticos sus consejos gracias por su tiempo excelente charla excelente tema y bueno y todos los comentarios que ya estuvimos leyendo muchísimas gracias doctor no sé si quisiera ir cerrando con alguna conclusión o algo para despedirnos ya este viernes pues bueno agradecer agradecer su la presencia en este foro al colegio por invitarme este un último consejo o una última recomendación nosotros estamos muy encaminados a lo que es clínico ahorita nos dimos cuenta que en la actualidad del mundo se está manejando por epidemiología la epidemiología ha sido una especialidad médica que ha sido denostrada no nos interesaba ahorita nos va a sacar adelante ¿a qué viene esto? nosotros podemos hacer estadística podemos hacer muchas cosas si nos empezamos a dar el tiempo ¿qué es el tiempo? ver casos raros como estos que yo he tenido y estoy hablando que estoy mi primer caso como les dije desde el 2000 desde el 2000 hasta ahorita son 20 años de estar viendo casos esto fue una barnizada de lo que tengo de lo que he hecho y normalmente cuando ya tenemos un caso así lo que necesitamos lo que debemos hacer es escribirlo no nos quedemos con nuestra experiencia nosotros somos gente que tenemos un gran gran universo para poder este demostrar nuestro conocimiento la la atención a nuestros a nuestros pacientes ¿qué mejor hacerlo? en un artículo una plática el mejor maestro es el que no se queda con el conocimiento es el que lo comparte y los que mejores alumnos son los que superan a sus maestros les agradezco nuevamente al colegio al portal a todos los asistentes me voy a dar tiempo para ver a la gente que me hizo favor de comunicarse están como dejé en la plática mi correo mi facebook y mi twitter si gustan algún tipo de información gracias a todos nuevamente y bueno pues vamos con una última pregunta que nos dicen si hay reabsorción ósea que tiene más de un año ¿qué tratamiento se debe seguir? reabsorción ósea pues es radiación necesitaría yo ver la radiografía para poderle decir este porque radiación ósea puede ser de las crestas puede ser radicular puede ser lateral hay muchas cosas que hay que este no es no querer hacer una aclaración es como cuando te consultan por teléfono y te dicen doctores que fíjense que tengo esto pues sí y luego este no es no querer no es querer correr la consulta simplemente es tener todos los auxilios en la mano para poder emitir un diagnóstico si nosotros hacemos diagnósticos aventurados podemos dar este diagnósticos erróneos o tener problemas entonces normalmente cuando la persona que ha hecho la pregunta que mande la radiografía al twitter o al facebook y yo con todo gusto trataré de dar la mejor orientación gracias nos comentas es radicular los datos los hemos puesto durante toda la charla ahí están los links para que bueno pues tanto puedan contactar al colegio nacional de endodoncistas militares como al doctor Luis Antonio Morales Vázquez ahí están en ambos chats este bueno en todos los chats realmente en todas las plataformas que estamos utilizando y gracias doctor gracias a todos les recordamos que estamos en todas las redes sociales para que activen las notificaciones y no se pierdan nada de nuestro contenido ahí están las direcciones también ponemos nuevamente el hashtag con el que bueno pues si van a hacer una publicación de cómo disfrutan nuestras transmisiones cuando descargan las constancias y toda la participación que podemos retroalimentarnos recuerden utilizar el hashtag sesiones portal odontólogos muchísimas gracias dejamos esta parte de están dando en cortesía en las compras en línea quintessence publicidad hagan sus pedidos muchísimas gracias también ahí estuvo la dirección de quintessence muchísimas gracias a todos doctor muchísimas gracias a todos muy buena conferencia y nos vemos a la próxima visita chico 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 Gracias por ver el video.